¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a transitar el camino de la fortuna de este bingo solidario de los bomberos. Aquí en nuestra pantalla de nuestro querido Canal 4, en la frecuencia de FM Espacio 91.1, que nos ayudan a llegar a los distintos lugares de la región, porque también hay gente que participa de la región, también el saludo para ellos. Entonces, te comento que estamos en este viernes 13 de noviembre, recta final del año, ojalá sea su tarde para salir de perdedor. Siempre tiene premios, siempre tiene desquites, siempre tiene revancha con este bingo solidario de los bomberos todos, todos los viernes por la pantalla de nuestro querido Canal 4. Hoy el cuaterno, como siempre, 1.600 pesos, la quintina 2.000 pesos, el de mayor recompensa, como siempre digo, va a tener 15.000 pesos, hasta la bolilla 37. Ahí vamos a estar jugando hasta esa bolilla. Si no sale este, tendremos el cartón lleno y el consuelo en 2.000 pesos, el cartón lleno en 6.000. En controles, Cristian, Néstor, Lucas y Tomás, y aquí, en el estudio menor de la televisión mayor de la región, quien te habla, Leo, y el amigo Mario. Echa a andar el bolillero, le renovamos la esperanza a todo el mundo, empezamos a jugar, suerte para todos. A tan solo 20 pesos el cartón, colaborás con los bomberos, jugás, participás, impresionante. El primer número que aparece es el número 87, 87, número 87. Saludos para todos los chicos en el cuartel, para todo el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Totoras, para los vendedores, para los comercios que también tienen para ofrecer el listadito de bingos, así que para todos ellos el reconocimiento enorme, son una gran parte también de este éxito del bingo de los bomberos. Aparece el 20, redondito el 20, número 20, número 20. Jugando por el cuaterno, 1.600 pesos. El número que aparece ahora es el 79, 79, número 79. Aparece ahora el número 38. Número 38, 3, 8, número 38. Número 38. Redondito el 50, apareció el número 50. Número 50. Seguimos, el 37 ahora, número 37, 3, 7, número 37. Aparece el número 19, 1, 9, número 19. Cuaterno, sí, en el amanecer, en el amanecer de este bingo, en este viernes 13 de noviembre, apareció el cuaterno. Tengo un solo ganador, ahí está, dos ganadores, ahí está entonces, perdón, dos ganadores, dos ganadores que se van a repartir 1.600 pesos con estos números en este cartón. A ver, 19, 37, 79 y 87, perdón. Y el otro número, y el otro cartón ganador es el que tiene estos números. 19, 50, 79 y 87. Ahí está, dos ganadores, 1.600 pesos se reparten, apareció el cuaterno. Sí, señor, en el amanecer, en el comienzo de este bingo, empezamos a jugar por la quintina que tiene 2.000 pesos. Vámonos más. El bingo tiene la B de Bertotti, negocios y servicios inmobiliarios en plena, en Coqueta, en la Coqueta, Ciudad de Totoras. Ahí está entonces, aparece ahora el número 29, 2, 9, número 29, número 29, seguimos. Jugando por la quintina, ya salió el cuaterno, dos ganadores, 1.600 pesos para repartirse entre los dos. Aparece ahora el número 82, 8-2, número 82. Aparece ahora el número 3, ahí está, solito el 3, número 3, jugando por la quintina. Número 3. Si recién te prendes a la tele o te enganchas a la radio, dos ganadores para el cuaterno en el amanecer, en el comienzo, nomás de este bingo, aparecieron dos ganadores para llevarse el cuaterno. Estamos jugando por la quintina, aparece ahora el número 17, 1-7, número 17, número 17. La quintina que tiene 2.000 pesos de premio, el cardoncito a 20 pesos, jugás, colaborás, participás, te divertís en familia con este bingo de los bomberos. Y como si fuera poco, ayudás a esta gran institución de la localidad de Totoras. Aparece el número 13, ahí está, número 13, número 13, buscando la quintina. Seguimos. Aparece ahora el número 77, 7-7, número 77, número 77. Seguimos buscando la quintina. Aparece y ve la luz el número 53, 5-3, número 53, número 53. Quintina, 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 ahí está, dos ganadores también. Sí, señor. Repite, ahí está, entonces, dos ganadores, Lucas. Muy bien. Los ganadores, que tiene estos números en este cartón, 19, 37, 53, 79 y 87. Ahí está, el que repite, entonces, y el otro cartón que tiene estos números, 3, 29, 53, 77 y 87. Ahí está, dos ganadores para el cuaterno, dos ganadores para la quintina, uno que repite. Y ahora nos metemos en el acumulado, en el de mayor recompensa, tiene 15.000 pesos. Echa a andar el bolillero Mario. Y le renovamos la esperanza para todos. Ahí está, entonces, aparece el 90, redondito el 90, número 90, número 90. Ya, en la modalidad del acumulado, el de mayor recompensa, aparece el número 6. Ahí está, solito el 6, número 6, número 6. 15.000 pesos. ¿Qué tiene el pozo? Aparece ahora el número 61, 6, 1, número 61. Ahí está el 61. Seguimos. Aparece ahora el 5, solito el 5. Ahí está, el número 5, número 5. Todos los viernes, por nuestro querido Canal 4 y FM Espacio 91.1, el bingo solidario de los bomberos, aparece el número 60. Ahí está, redondito el 60, aparece el número 60, número 60. Seguimos. Aparece ahora el número 32, 3, 2, número 32, número 32. Buscando un ganador para el acumulado, para el de mayor recompensa. Ahora aparece el número 21, 2, 1, número 21, número 21. Seguimos. Ahora aparece el 10, ahí está, redondito el 10, número 10. Número 10, hace bien el repaso también. Recorremos el camino de la fortuna, aparece ahora el número 15. Número 15, ahí está, número 15, número 15. Tenemos ahora el número 51, 5, 1, número 51. El número que ve la luz es el 51. Aparece ahora el número 26, 2, 6, número 26. Tenemos el número 7, ahí está, solito el 7, número 7. Uno más y el repaso. Aparece ahora el número 41, 4, 1, número 41. Número 41, repasamos. Hacemos el repaso para los que recién se prenden a la tele o se enganchan a la radio los números que aparecieron. Hasta el momento. Repasamos y estos son, a ver, el 3, el 5, el 6, el 7, número 10, 13, 15, 17, número 19, 20, 21, 26, 29, número 32, 37, 38, 41, 50, 51, 53, 60, 61, número 77, 79, 82, 87 y 90. Ahí están los números que aparecieron recta final de este acumulado, el de mayor recompensa. Echan a andar el bolillero Mario. Renovamos la esperanza para todo el mundo. Vamos. Vamos en busca del ganador, la ganadora, los ganadores o las ganadoras. Ahí está entonces. A ver, en el acumulado del mayor recompensa. Desaparece solito el 1. Ahí está, número 1. Número 1. Siempre tiene premios, siempre tiene revancha. Todas las semanas, toda la semana con este bingo solidario de los bomberos. Jugás, participás, colaborás, te divertís en familia. Aparece el número 36. 3, 6, número 36. Número 36. Te digo que el cuaterno, dos ganadores, la quintina, dos ganadores, uno repite. Ahí está, jugando por el acumulado. Aparece el número 52. 5, 2, número 52. Número 52. Este acumulado que hoy tiene 15.000 pesos. Aparece ahora el número 59. 5, 9, número 59. Número 59. El número 33. 3, 3, número 33. Número 33. Número 33. Número 33. Aparece ahora el numerito 66. 6, 6, 6. Número 66. Ahí está el número 66. Aparece el 2. Ahí está, número 2. Solito el 2. Número 2. Número 2. A tan solo 3 bolillas para marcar el tope. Y para saber si tenemos ganadores con este acumulado que tiene 15.000 pesos hoy. El número 30. Ahí aparece. Redondito el 30. Número 30. Número 30. 20 pesos el cartón. Esperá tu vendedor. Recorre los comercios de Totoras. Todos, todos, todos tienen el cartoncito para ofrecerte. Ahí está. Aparecía el número. Perdón. Número, número, número. Número 63. 6, 3. Número 63. Aparece el 63. Última bolilla. A ver qué nos dice el azar. A ver si nos dice que hay ganador, ganadoras, ganadores. Aparece el número 55. Lucas, Néstor y Cristian en controles junto a Tomás. Pozo vacante. Pozo vacante. 17.500 pesos para el viernes que viene. A tan solo 20 pesos el cartón. No está para perdérselo. El bingo solidario de los bomberos. Empezamos a jugar por el cartón lleno. Mario que al revolver el bolillero le renueva la esperanza a todo el mundo. Aparece el número 49. 4, 9. Número 49. Jugando por el cartón lleno. Siempre tiene revancha. Siempre tiene desquite. ¡Vamos! Y si no es este viernes el que viene. Y así. Siempre tiene un premio para llevarse con el bingo de los bomberos. Aparece el número 11. Ahí está. Número 11. Número 11. Si recién empezás a sintonizar la radio. Te enganchás al canal 4. Te digo que el cuaterno dos ganadores. La Quintina dos ganadores. Uno repite el acumulado. Quedó vacante. 17.500 para el viernes que viene. Aparece el número 4. Ahí está solito el 4. Número 4. Número 4 aparecía. Ahora aparece el 74. Número 74. Jugando por el cartón lleno que tiene 6.000 pesos. Nada más ni nada menos. ¡Vamos, Mario! El número 57. 5-7. Número 57. Jugando por el cartón lleno. 6.000 pesos la modalidad. Aparece ahora el número. Seguimos. El número que aparece y ve la luz. El 54 fue el anterior. El 57. El 54 y el último salió el 57. 57 el último. Ahí está entonces. Número 57. ¿Estamos? Seguimos. Aparece ahora el número 70. Redondito el 70. Número 70. Número 70. Seguimos jugando por el cartón lleno. 6.000 pesos esta modalidad. Y si no puede con esta. Le queda el consuelo que tiene 2.000 pesos. Aparece el número 24. 2-4. Número 24. Número 24. Seguimos. El número 85. 8-5. Número 85. Seguimos. Aparece ahora el número 69. 6-9. Número 69. Número 69. Número 69. Número 69. Ahora tenemos el numerito 34. 3-4. Apareció el número 34. Número 34. Sí, señor. El numerito que aparece ahora es el número 39. 3-9. 3-9. Número 39. Número 39. Ahí está. A un cartón. Le está faltando un número. Seguimos. El numerito que aparece ahora es el 76. 7-6. Número 76. Número 76. Hay a dos participantes que le está faltando un número. Aparece ahora el número 80. Redondito el 80. Número 80. Seguimos. Sí, señor. Buscando el cartón lleno. 6.000 pesos para esta modalidad. No se preocupe que después tiene el consuelo. 2.000 pesos tiene esa modalidad. Ahora aparece el número 86. 8-6. Número 86. Sí, señor. Ahí está entonces. Vamos. El saludo para Dani y para Miguel que están en la estación de servicio en la esquina. El saludo para ellos entonces. Aparece el número 16. Ahí está. Número 16. Número 16. Se hace esperar. No quiere salir el consuelo. 3 participantes. Le está faltando un número. A ver qué dice Mario con esta bolilla. Aparece el número 25. 2-5. Número 25. Número 25. Seguimos. Aparece ahora. Será este. El 67. 6-7. Número 67. No, señor. A 5 participantes. Le está faltando un número. Aparece ahora el numerito. 56. 5-6. Número 56. Apareció el número 56. Bingo. 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 Bingo, 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 bingo. Un solo ganador. El bingo. Tiene la vez de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios. En plena coqueta ciudad de Totoras. Ahí está el bingo de los bomberos. Aparece este cartón con estos números. Y un solo ganador que se lleva 6.000 pesos. Estos son los números. A ver. 1, 3, 17, 25, 29, 33, 36, 49, 50, 56, 69, 76, 77, 85 y 86. Ahí está un ganador. Se lleva 6.000 pesos. En este cartón lleno. No era el suyo. Bueno, no se preocupe. Tenemos el consuelo. Ahí está. 2.000 pesos. Tiene la modalidad. Echa a andar el bolillero Mario. El bingo tiene la vez de Bertotti. Aparece el número 28. Número 2, 8. Número 28. Ahí está el 28. Seguimos. Apareció el número 28. Buscando el consuelo. Que tiene 2.000 pesos. Vienen muy, pero muy bien. Ahí está. Aparece el número 88. 8, 8. Número 88. Sí, señor. Recorriendo el camino a la fortuna. Parte final de este bingo. En este viernes 13 de noviembre del 2020. El número que apareció ahora es el número 27. 2, 7. Número 20. Bingo. Bingo, 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 bingo. Apareció la modalidad consuelo. Dos ganadores. El bingo tiene la vez de Bertotti. Negocios y servicios inmobiliarios. Ahí está entonces. Uno de los cartones tiene estos números. 4, 7, 10, 20, 27, 38, 41, 49, 50, 53, 61, 63, 76, 79, 82. Ahí está un ganador en esta modalidad consuelo. Y el otro cartón es este que tiene estos números. 7, 10, 19, 25, 27, 32, 36, 49, 52, 56, 60, 74, 79, 85 y 86. Ahí está dos ganadores que se reparten el pozo del consuelo que tiene 2,000 pesos. Ahí está entonces. Conta solo 20 pesos. Como te digo, jugás. Te divertís en familia. Y como si fuera poco, colaborás todos los viernes y le devolvemos un poquito a esta gran identidad de dotoras. Como son los bomberos que tanto hacen, quedó demostrado con el comienzo de esta cuarentena, de esta pandemia. El sacrificio que han hecho estos chicos fue impresionante. Así que nosotros, no solamente eso, en el día a día también están siempre, pero siempre presentes. Así que, como si fuera poco, te divertís en tu casa y colaborás. Mirá lo que te digo con esta gran entidad de nuestra localidad de dotoras, como son los bomberos voluntarios. Ahí está entonces. Dos ganadores para el cuaterno. Dos para la Quintina. El acumulado quedó vacante. Va a estar en 17,500 para el viernes que viene. El cartón lleno, un ganador. Y el consuelo, dos ganadores. Aquí están los ganadores en el cuaterno. Número de cartón, 4,540 para Daniel Verón. Ahí está entonces. Trabaja en la estación. Valchivo, Puma. Ahí está entonces. El número de cartón, 5,541 para Carlos Barco Falucho, 1,442. La Quintina, dos ganadores. Repite, Daniel Verón, empleado. Ahí está el muchacho de Puma. Y el número de cartón, 5,568 para María Ceballos. Viva en Boulevard Garay, 7,66. El acumulado, el de mayor recompensa quedó vacante. Estaba en 15,000. Para el viernes que viene, a tan solo 20 pesos del cartón, tenés 17,500 pesos para llevarte. Y después, el cartón lleno, que tiene 6,000 pesos, lo ganó con el número de cartón, 7,197. Gladys Solterman, calle Valcarce, al 500. Y el consuelo, dos ganadores, te decía, se van a repartir 2,000 pesos. Ahí está, 1,000 pesos para cada uno. El ganador es Belén Mancilla, número de cartón, 5,267. Vive en Pellegrini, sin número. Y el número de cartón, 6,341 para Melina Pazone. A todos, felicitaciones. Gracias por colaborar. Si no fue este viernes para usted, siga colaborando, jugando y participando con este bingo solidario de los bomberos. Que siempre, siempre te da premios. Ahí está entonces, gracias a Cristian, a Lucas, estuvo Tomás. También estuvo Néstor, ahí está. Y en el estudio menor de la televisión mayor de la región, quien te habla, Leo. Con Mario, el placer siempre de estar junto a ustedes, llevándole este bingo solidario de los bomberos. Así que, a cuidarse este fin de semana. Pásenla lindo. Gracias. Chau. Chau.